El capitán de los Diablos, Rubén Zambuesa, confía en que el equipo mexiquense exhiba su mejor versión en el duelo de repechajes frente a León. Toluca no solo tuvo al goleador del torneo con Alexis, además, las seis asistencias de Rubén Zambuesa lo colocaron en la cima de esta categoría. Para el experimentado mediocampista representa una gran satisfacción. Creo que lo individual eso es muy importante para mí, porque soy un jugador que trata de estar la mayor cantidad de tiempo con la pelota. Pero sin olvidarse que lo principal es el tema de lo grupal. Si no me equivoco, soy el segundo máximo asistidor de la Liga MX, atrás del Pony Ruiz, un gran jugador que lo tuve de compañero. Entonces todas esas estadísticas, al margen de que quedan registradas, son lindas, señaló Zambuesa. Rubéns dejó en claro que el torneo regular no fue tan positivo como esperaban, pero para el duelo de repechaje ante León necesitan mostrar su mejor versión. Ha sido un campeonato irregular, eso hay que admitirlo, y el domingo es un partido en el que tanto León como nosotros vamos a querer estar en la fiesta grande, en Liguilla. Va a ser un partido competitivo, que creo que el que esté más concentrado y el que mejor haga las cosas se va a llevar el juego, comentó. Toluca solo ganó un juego en la temporada regular como visitante, pero para el capitán el factor del triunfo será un esfuerzo grupal. Todos los equipos del fútbol mexicano se conocen de pieza a cabeza, no hay misterios en eso. Hace mucho tiempo que los equipos ya se conocen, conocen los jugadores, los técnicos, por eso digo que va a depender mucho del esfuerzo grupal para conseguir un buen resultado el domingo. Finalizo. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.